Cristo, nuestra esperanza y ejemplo. La humillación y los angustiosos sufrimientos de Cristo en el desierto de la tentación fueron a favor de la raza. En Adán se perdió todo por la transgresión. La única esperanza del hombre de ser restaurado al favor de Dios era a través de Cristo. Al transgredir la ley, el hombre se había distanciado tanto de Dios, que era incapaz de humillarse a sí mismo ante Dios, en ningún grado proporcional a la gravedad de su pecado. El Hijo de Dios podía comprender plenamente los pecados agravantes del transgresor, y sólo él, en su carácter inmaculado, podía efectuar una expiación aceptable a favor del hombre, al sufrir la sensación angustiosa del desagrado de su padre. La tristeza y angustia del Hijo de Dios por los pecados del mundo fueron proporcionales a su excelencia y pureza divinas, así como a la magnitud del delito. Cristo fue nuestro ejemplo en todas las cosas. Al ver su humillación en la larga prueba y ayuno para vencer por nosotros la tentación del apetito, debemos aprender cómo vencer cuando somos tentados. Si el poder del apetito es tan fuerte sobre la familia humana, y su complacencia tan tremenda que el Hijo de Dios se sometió a sí mismo a una prueba tal, cuán importante es que sintamos la necesidad de mantener el apetito bajo el control de la razón. Nuestro Salvador ayunó cerca de seis semanas, a fin de ganar para el hombre la victoria sobre el apetito. ¿Cómo pueden los profesos cristianos, con la conciencia iluminada y a Cristo delante de ellos como su modelo, ceder a la complacencia de los apetitos que tienen una influencia debilitante sobre la mente y el cuerpo? Es una realidad dolorosa que los hábitos de la complacencia propia, a expensas de la salud y la fuerza moral, en la actualidad están manteniendo a una gran porción del mundo cristiano en las cadenas de la esclavitud. Muchos que profesan ser piadosos, no investigan la razón del largo periodo de ayuno y sufrimiento de Cristo en el desierto. Su angustia no se debió tanto a los tormentos del hambre, como a su comprensión de los terribles resultados de la complacencia del apetito y las pasiones sobre la raza. Sabía que el apetito sería el ídolo del hombre y lo induciría a olvidar a Dios, y se interpondría directamente en el camino de su salvación. Nuestro Salvador mostró perfecta confianza en que su Padre Celestial no permitiría que fuese tentado más allá de la fuerza que le daría para soportar, sino que lo haría salir vencedor, si soportaba pacientemente la prueba a la que era sometido. Cristo no se había colocado en peligro por su propia voluntad. Por el momento, Dios había permitido que Satanás tuviese este poder sobre su hijo. Jesús sabía que si preservaba su integridad en esta situación extremadamente difícil, un ángel de Dios sería enviado para aliviarlo, si no había otra opción. Había tomado la naturaleza humana, y era el representante de la raza humana.